de la noche. Señoras y señores amigos de minuto cero, buenas tardes. Son las quince horas con treinta minutos. Tenemos la noticia del día. La Federación Boliviana de Fútbol convocará elecciones para conformar el nuevo directorio del Club San José. Oficialmente, hace minutos, el Club San José hizo la petición formal al ente federativo para que convoque a elecciones. Por lo tanto, ya es de conocimiento de Fernando Costa, quien, mediante la comisión electoral del ente federativo, se convocará a elecciones antes de que finalice el año. Por el momento, se tiene dos fechas tentativas. El veinte de diciembre, o caso contrario, el veintiocho. Por lo tanto, el proceso electoral ya está en marcha. Desde Oruro, Omar Otazo, director de Minuto Cero. Minuto Cero en acción.